hola amigos y amigas cómo están dios los bendiga bienvenidos a un vídeo más de esta página amor por el huerto especialmente amigos les quiero hablar y a la vez compartir cómo evitar la caída de frutos y de flores de nuestros árboles frutales aquí la solución de este problema vamos a la práctica amigos como todo agricultor es preocupante ver la caída de nuestros frutos así amigos si la verdad que es muy triste porque hay inversión y vemos este fracaso qué solución le vamos a dar a este problema primero necesitamos nutrir nuestra tierra con calcio este es un problema que estaría sucediendo acá por la caída de nuestros frutos algo orgánico amigos con cáscara de huevo vamos a triturar y ceniza que es lo que sale de la del juego de madera y vamos a disolver así amigos vamos a hacer esta mezcla miren aproximadamente una libra de ceniza con cascarón de huevo y vamos a aplicar así una cuarta aproximadamente del tallo de nuestro árbol así amigos aquí vamos a a ver el resultado muy pronto y evitar la caída de nuestros frutos otro procedimiento que vamos a efectuar para evitar la subida de animales y de hongos a nuestra planta por acá pueden ver vamos a mezclar cal con agua así miren lo vamos a hacer bien espesito y vamos a disolver de esta manera cuando hemos finalizado la mezcla vamos a iniciar pintando nuestro arbolito de papaya esto lo vamos a hacer en el momento que el sol está bien fuerte de esta manera amigos miren así vamos a pintar bien el tallo de nuestro árbol frutal para que los hongos y virus no afecten nuestro nuestra planta vamos a pintar bien amigos pero quiero ser breve para que ustedes vean el final del vídeo terminando esta práctica amigos vamos a fumigar con un insecticida casero que también lo pueden pueden encontrar la información en nuestra en nuestro canal y en nuestra página vamos a ir directo a nuestros frutos coracánicos así miren de esta manera les voy a mostrar un árbol que teníamos este problema y van a ver cómo comenzó a pegar todos los frutos ahorita les voy a mostrar vamos por allá aquí pueden ver amigos el resultado de lo que estábamos aplicando en el otro arbolito que teníamos el mismo problema con este y ahora pueden ver amigos el resultado la verdad que es tan satisfactorio como campesino como agricultor poder ver esto amigos entonces yo les estoy compartiendo algo con hechos para que ustedes puedan hacer sus conclusiones y así amigos poderlo poner en práctica si a ustedes les está sucediendo algo sin dudarlo amigos pónganlo en práctica ya que a mí me ha sido muy efectivo espero sus comentarios amigos que me ayudan de mucho y a la vez amigos los invito a que compartan y que se suscriban y sigan nuestro canal y nuestra página nos vemos hasta un próximo vídeo que dios los bendiga